Ayer Tere me llamó y vi que me escribieron como cuatro personas y dije, qué raro, ¿por qué me escribieron? Bueno, me escribió mi hermana, me escribió Tere, me escribió Dana, me escribió... ¿Dónde? Andrea desapareció. Tere, porque vi que me había puesto algo de... O sea, como que ella era un poco preocupada, entonces la llamo. Tuve que escuchar todo lo que ella había hecho, porque me dijo, yo voy a colgar, pero antes quiero decirte todo lo que hice para buscarte. Y entonces me contó toda la tragedia que había vivido en su mente desde ayer en la noche. ¿Qué le contesté? Es muy chistoso. Yo la amo, por eso. Pero hasta el día de hoy ella no ha entendido que a veces yo solo quiero estar así, como... Fresh. O sea, sola. Bueno, tengo que confesar que es verdad. Cuando Tere está Lucía, no me contesta el teléfono. Llamó a su hermana y entonces le digo, ¿dónde está Tere? ¿Por qué no me contesta? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Cuando me dicen, está en la casa, dame el... No, porque... Bueno, tengo que confesar que es verdad. Cuando Tere está Lucía, no me contesta el teléfono. Ahora vamos a cambiar. Increíble. Increíble. Realmente, Ben necesita esto. Ya entrené, empecé a hacer cardio y tenía como unas ideas. Entonces dije, voy a correr para poder ir pensando. Porque mientras corriera, como que iba agotando cosas y iban entrando cosas. Una idea... Se viene algo paja. Se viene... La hora de Berlín ha venido. No. No.